Muy buenas a todos, soy Dalbert y estamos aquí en una partida del Age of Empires con Florit. Hola Florit. Buenas. Y estamos aquí a ver quién gana. Él se ha cogido los españoles y yo me he cogido los ingleses. A ver, quién da más. A mí como siempre se me trolea el ratón. Sí, la verdad que es uno de los mejores mapas. Sí, porque no hay mar y ya te quitas una cosa de encima. ¿Quieres algo? Y además que normalmente solo hay un camino por el que atacar. Ya, ahí pones un muro. Aunque lo de que hay de mar también está chulo. Sí, depende, pero no sé. Si hay un poco de mar a mí me parece bien, porque más que nada ayuda mucho a... A transporte. Y a los a conseguir más comida y todo eso, si no... Ah, bueno, pero si la comida no es problema, no solo es el problema. Ya, pero sobre todo al principio, como los barcos de pescar sobrepuestan madera y madera ya... ¿Por qué siempre me encuentran antes de que yo encuentre? No tienes por qué gastar comida que, en fin, se usa para crear más aldeanos y para subir de edad. Creando aldeanos, retrasas el subir de edad. Ya. Cuartos de pesca, pues... Ah, pues no pasa nada, hombre. Yo... Antes tienes que construir el puerto y el puerto también cuesta... Ya. Lo suyo. Y creo que tienes que subir de edad. Bueno, no sé, no lo estoy seguro. No, el puerto se puede construir en edad, en la primera, ¿eh? Ah, bueno. Pero... Solo puedes construir barcos de pesca. ¿Dónde están las putas ovejas? Dios. Es que eso de que esté nevado, lo... Nada, ves ahí unos puntitos... No me acuerdo de qué... Sí. Una especie de grisáceo por ahí. Y esos son los animales del juego. Joder, que poco alimento hay, macho. Está muy solo esto. Bueno, si hay madera, hay alimento. Nada, ya, hombre, pero... Lo que más me jode es cuando hay putas reliquias de mierda metidas en los agujeros estos de... Joder, que no las puedes conseguir. Como jode. Como diciendo, ¿en serio? Lo haces a posta, ni así. Vamos. ¡Más, más, 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 más! ¡Más, más, más! ¿Has jugado mucho? Con ser padre he jugado una vez Bueno, dos veces Una que fue esa partida Y otra que, bueno Y en total online No sé si habré jugado No he jugado más de 10 veces Yo solía jugar con mis amigos Pero con un cable Directamente Sin jamás ni nada De la misma habitación Yo así he jugado creo que una vez Y no jugué la partida entera Pues nosotros nos metíamos Hace años ya de eso A mí me habría gustado 8 contra 8 lo enchufábamos todo a un A un wifi A un, como se dice Bueno A un aparato de eso Lo he hecho a posta Y nos metíamos ahí La viciada Vale La verdad que está muy chulo este juego Ha sido un clásico Clasicazo Los mejores de la historia Puede ser los años que quieras Que sigue siendo buenísimo para jugar Hay juegos que Con el paso de los años Pierden Mi encanto este Te lo sigue teniendo Hombre A mí se me Es que tengo un ratón Bueno Un ratón Bueno el ratón no es del todo malo Pero es que Ya no es nuevo Pero tengo un escritorio más o menos nuevo Y me resbala el ratón Y claro como no tengo alfombrilla Pues cogí un Una chapa de estas de De los De los cuadernos O sea la portada Que es más gruesa Y la utilizo como alfombrilla Pero se me mueve Y entonces Pues casi que me da lo mismo Yo juego sin alfombrilla No No si yo antes también Lo único que Como no Casi no puedo jugar Porque se me resbala un montón Cuando había solo mouse de Bola de esos Jugabas con alfombrilla O nacías una mierda Pero hoy en día Con los de Laser Estos juegos La verdad Era bastante mejor Porque A veces si intentes jugar Online por Game Ranger Y ahí en 17 minutos Ya me da Por culo No si Ahí no se puede jugar Yo ahí no se jugar Por eso no he hecho más partidas Porque las partidas Las tengo que echar con gente Más o menos Que Que no me supere demasiado Y en Game Ranger Es un largo plazo Es mucha gente Es muy buena Lleva muchos años jugando Ok Entrena para jugar De un tipo de manera Por ejemplo Juega mucho a A ganar súper rápido Y en En feudal Y hacer 50.000 hombres de armas Y atacar Y ganar la partida Ya Hay que ir Hay que pasar por lo menos A la Imperia Que es la última Lo divertido No I Soy muy lento, macho. No, ya, pero que... El ratón, que soy muy lento manejando el ratón, porque se me resbala a todas horas. No, ya, pero... No, ya, pero... No, ya, pero... Joder, como suenan, suenan, eh. ¡Cabrón! ¿Cómo haces eso? Hay que proteger la única vía de acceso. Si no, mal asunto. Me estoy retrasando, ¿no? No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Joder, macho! ¿Qué? No voy a atacarte aún. Vale, pues déjame por lo menos cerrarlo. Pues cierra en otro sitio. ¿Dónde? No sé. La cuestión es dejar jugar a tu oponente a sus anchas. Que, la verdad, en el cuello de botella no hay nada interesante más que cuatro de piedra, mierda. Pero, pues, eso quedátelo tú. Vale, venga, te voy a hacer caso, voy a cerrar un poco más abajo. Porque soy buena gente, porque... Vale, vale. Me quedaba ahí, tocando los huevos toda la partida. ¡Gracias! ¡Los huevos! ¡Gracias! ¡Gracias! Bulldon 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Venga ya mancho Voy muy atrasado creo Si, yo tambien eh Yo voy bastante mas A ver yo, ya te digo que yo no soy tan rapido Como son los del Ya, ya, pero es que eso Esos son unos putos maquinas Sientes mucha impotencia al jugar contra esa gente Ya tenia unas palizas que eran miedo Madre mía 45 de oro Pa' un puto arquero de mierda Cágate Que además los españoles no pueden mejorar ni a ballesteros Qu 400 de oro No, 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 no. ¿Es esta afuera de mis murallas? No lo sé. Yo me pongo nervioso y todo, bacha. No, 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 no. Este juego. Aunque siempre hay tensión. Se quiera uno. ¿Por qué no miran más rápido estos hijos de puta? Joder. Sí, ahora que sí tardan en todo, eh. Me engañan, hombre. ¿Por qué no miran más rápido estos hijos de puta? Oworks. ¿Más datos? ¿Peroide? ¿Peroide? ¿C constante. ¿P Rhittón? ¿Peroide? Ok, aquí hay. No lo han pensado en las putas relíquias, tío. Esto es lo que tienen que jugar. ¿Qué? Que no pensaba en coger las putas reliquias por el oro. Creo que debes tenerlas casi todas. Joder, con enfadiza y todo, la muralla. ¿Qué? ¿Que has hecho dos ideales integrantes o qué? Es que primero he hecho el primero porque yo creía que seguías en la puerta. Y digo, para cerrarte, pues ahí. Y después se me ha adentrado un poquito en algunos soldados para ver qué tal, dónde lo habías puesto. Y bueno, pues he descubierto que estaba más atrás y he hecho otra. ¿Qué has enviado? La caballería al principio. Ah. Limpó' No. Limpó' ¿Qué es eso? Cabrón, tío, tienes... ¿Yo por qué? ¿Ya tienes? ¿Tres? ¿Qué? Reliquias Yo creo que voy a tener tres Pues en mi lado solo hay una Y la otra está tomada por culo por ahí en medio del bosque No, pero es que son idiotas los putos A un puto monje que no puede atacar a nada Y se mete ahí en medio de dos putos lobos Como si fuese Ah, tu asco es que es una reliquia Y tú también, porque el bazo no sabe Por quien me toca Oh crap Oh boy ¡Suscríbete! 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 Tengo media España cogiendo madera y nunca tengo suficiente. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Estás en castillos, ¿no? ¿Qué? ¿Estás en castillos? Sí, sí, sí. ¿Y tú? Pero... No se puede hacer nada interesante. Que es todo súper caro, madre mía. Así tendremos esta. Ar carretera. Es román. ¡Lii leyes! ¡Suscríbete! ¡Bulden! ¡Bulden! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se me había olvidado dar las de comer. ¡Amigo! Los españoles no pueden hacer onagros de sitio. No sabía eso. No, 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 no. No, 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 no. No hay que utilizarme caballería con los ingleses. Ya, pero bueno, una carga de caballería te destroza tus arqueros de arco largo. Sí, pero es que también tengo piqueros de esos. Ya, ese es el problema. Y los piqueros no son malos. Pues no, para lo que cuestan y lo que destroza la caballería, pues son bastante buenos. De la mejor unidad del juego, cuánto coste. Y eso es el día. Y eso es el día. Y eso es el día. Yo creo, pienso que tengo demasiados aldeanos a madera, ¿eh? No sé por qué. Basando tu ejército en arqueros, pues... No es mala idea, la verdad. En serio, el que puso los putos lobos, ¿eh? ¿Has investigado el telar o como se llame? Sí, sí, sí. Ah, bueno, entonces la aldea no puede contra el lobo. Sí, pero la igual, te retrasa el mogollón y... Cabrea, que es lo que jode más. Sí, pero ¿qué podemos hacer para joder a la gente que jode? Eh, vamos a poner... Ah, es que si no es muy fácil, le mandan a saludar, ostia. Si le dan comida, por ejemplo, en el Age of Empires 1, cuando matabas un león, como mínimo te daba comida. Eso sí, eso tiene que dar, tiene que dar comida. ¡Los lobos, no! ¡Los lobos, no! ¡Los lobos, no! Digo yo, los lobos, no están en los huesos. ¿No? No, no. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Vete a saber cuántas líneas de muralla has puesto detrás de esta. No me lo quiera ni maquinar. Ya está, ya puedes atacar. Pues claro, vamos a ver ahora, mandaremos una expedición. Es que, si uno ataca y no consigue romper la defensa del otro, pues después hay un contraataque con la fortuna. Eso es lo jodido de este juego que... Lo puedes anticipar demasiado, ¿no? Ya. ¿Quién está listo? ¿Qué es lo que no puedo. ¿Quién está listo? ¿Can no vena cálculo? ¿Puedo saltar a ti? ¿Buildon? ¿Qué es lo que si voa? ¿Se vía? ¿Se vía? ¿Se vía? joder no atacas, no voy a atacar porque es un suicidio meterse por ahí eso es un suicidio hombre ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde coño están? ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! No hay arqueros ni nada Me debe decir lo bueno de estos arqueros Joder Esa puta mierda Cabrón A todo por culo ¿Dónde van? Puta madre No hay arqueros ni nada 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 Ah pero ¡baja verlo es que esta raro! ¿Entonces? Retira Retira La verdad es que está bastante chetada el conquistador. La verdad es que está bastante chetada. La verdad es que está bastante chetada. La verdad es que está bastante chetada. Mucho está tu cubo veo yo aquí. Sí. Yo lo único que sé es que cuestan bastante más los caballeros que los arqueros en oro. Y el oro, a quien antes se le acabe el oro, es el que pierde. Ya, pero puedo hacer usares yo con España. ¿Y no cuestan oro? No, los usares no. 80 de alimentos solo. ¿Qué es la mejora de la caballería ligera? Bueno, pero es caballería ligera. Bueno, sí. ¿Cuántos cuestan? 40 de oro. ¿Cuántos cuestan? 40 de oro. Vale. Los conquistadores cuestan. ¿Pero tú estás pelando con lobos todo el rato o qué? Pues... Pues... Hay unos cuantos. Los intento evitar, pero... ¿Has puesto un dedo ciudad más alta? No, lo he puesto en valencia normal. Bueno, pues... Es... Bueno, pues... ¿Como este es? ¡Gracias! ¡Ven, vamos! ¡Ven, vamos! ¡Ven! 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 ¡Dios! ¡Dios! ¡Madre mía! Está bien, ¿eh? No se nos da muy bien luchar, la verdad ¿Y ahí? Nada, más que eso es que al ser un sitio tan, tan, tan estrecho, pues... Poco margen de maniobra tienes El que ataca lo tiene mucho más jodido que el que defiende Porque el que defiende tiene las torres Siempre tiene más tropas Tú tienes torres Yo tengo torres, tú sí, yo no Ah, pero bueno, está la muralla Y todo eso, tú detrás de la muralla tienes 50.000 arqueros Para atacar eso es... Vamos... Está jodido, pero bueno, no pasa nada Me quedo sin madera, ostia, puta, ay, no puedo hacer... Más atacas... Bien, ya tengo mis putos usados... Pero cuesta un montón pasarlos a usados Pero cuesta un montón pasarlos a usados Piedras Joder, pues claro Es muy caro y está bien romperlos Creo que voy a hacer guerrilleros para... Para combatir a tus arqueros Joder, joder, joder Es que te están muy chetados Tienen un alcance impresionante Pero... ¿Quiénes tienen un alcance impresionante? ¿Los arqueros? Sí, los arqueros Sí, la verdad que sí Mierda, mierda, mierda No, te he dado de lleno, eh Ya, ya, pero no me he aceptado ninguno Eso es lo bueno de los conquistadores Que tienen más vida Y como mínimo Yo entiendo dónde coño van los putos campeones O sea, esa torre tiene tanta distancia, macho 8 más 3, 11 ¿Qué coño? Es eso, llevaban alas Ya, usares Joder, chulos No son nada del otro mundo, eh No, pero están chulos Los metieron en el conqueros Junto Con los alabarteros Creo que son, sí Y... Bueno, y las unidades mayas Y las unidades mayas Que estamos jodidos todos, eh Eh... Tarde o temprano Se va a quedar el frete y... No, pero te vas a quedar tú sin hora antes Ya te digo yo Me pondría a hacer piqueros Y usares y... ¿Cómo se dice eso? Los guerrilleros de los cajones Tarde ahí que mueres Ahora has perdido mucho oro Yo solo he perdido comida en mi orden Ahora has perdido mucho oro Hijo de puta, pero ¿cómo coño haces? 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 He perdido... 1600 de comida, algo así Es verdad, ahora... La has ganado tú Me guardo mi caballería pesada para el embarque Que va a ser... Más pronto que tarde Pues no ha estado nada mal, eh No Joder, con los putos usares Y en verdad no son nada del otro mundo Tienen 7 más 4 Y... 0 y 2 de defensa base Con las mejoras y eso, pues mejoran Pero... De vida, 95 Son la mitad que un paladín Exactamente Pero mucho más baratos No, 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 no Y... No, no No, no... Que el oro sigue gastándose. Ya, tío. Quería hacer Usares y sin querer le he dado al botón de Paladín. Me estoy quedando sin madera otra vez. ¡Freddy! ¡Chopper! ¡Chopper! ¡Mandarton! ¡Chopper! ¡Vick Willem! ¡Bolden! 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 Joder, cuantos aldeanos cortando madera ahí, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde es más estrecho el bosque? ¿Qué? Que he puesto... ¿Cómo sé? Puestos al alzados por todas... Por todas ahí para ver si me hacías... Eso mismo. Cabrón. Pero bueno. Aún hay tiempo. Vale. Una atmósfera para avisarme con tiempo de... De tus intenciones. Puedes. Porque ahora, cuando yo estoy moviendo mis ejércitos hacia ahí, es cuando tú me atacas, puedo ver. ¡Claro! En el mismo sitio. No hay... Después de cinco minutos me vas a tener todo cortado. ¿Eh? Ya. Es que es la industria modelera que tenía en otro lado. Lo único que se me acaba el bosque. ¡Pero! ¡Bolden! Por eso quería un agros de asedio. Porque pueden destruir el bosque. Y en... Y en nada te haces un paseíto más mono. No. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! Es un cabrón, eh. Yo te lo he visto antes y he dicho, esto ya sé lo que va a hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 paladins contra los arqueros o caballería enemiga y los conquistadores aliviar todo. Te ganan puntuación total, eh. Ya, ya, eso sí. Es que mira, la económica... militarmente me has ganado tú. Pero la económica, normalmente, siempre la gano yo. Ya, porque tenías un montón de aldeanos, ¿no? Sí. Eso se dice igual. Me has matado muchísimas, pero muchísimas más. Bueno, hay que tener en cuenta que me has matado un huevo de aldeanos, al final. 40 aldeanos. Yo tenía población máxima y solo 40 aldeanos. Es decir, todo lo demás era ejército. No, pues, eso no está... Escucha, si tienes que estar luchando constantemente, eso no te da. ¿Cómo? Que no te abastece. 40 aldeanos no te abastece a un ejército de 150. ¿Y sí? ¿A mí? Constantemente no. O sea, quiero decir, si con el tiempo sí. Y tienes un ejército de 160. Pero si están todo el rato luchando, no. Ya te puedo asegurar. Le puedes... Si le rompes, has ganado. Que es lo que ha pasado. Me has cogido más piedra que yo. Ah, no, hemos cogido la misma. La máxima que teníamos ambos, ¿no? Sí. ¿El oro me has ganado tú? Tú tenías más oro, ¿no? Puede ser, ¿eh? Aunque... Sí, sí, hombre. Ah, bueno, es verdad. A mí también me quedaba lo del centro. Sí, a ti te quedaba la mina grande, güey. Ah, vale, vale. A mí me quedaban tres... Yo he pasado antes a la feudal y tú has pasado antes al resto. Bueno, tampoco con mucha diferencia. No, no, muy justo, ¿eh? Un minuto y poco. Las dos veces. Y al final se ha visto... Es que si te fijas en historia, te duplicaba casi casi en población militar. No, sí, ya lo he visto. Joder. Ya, hemos construido los mismos castillos, las mismas reliquias. Oro de las reliquias me ha... Ah, no, te he ganado yo. Sí, sí. Población... Bueno, la población de Alennaos... Tú cuarenta y uno, yo no venta. Es que con cuarenta... Yo creo que bastan, ¿eh? Si los tienes bien puestos... No sé, macho. Yo lo que sé es que en la historia te he estado ganando durante todo el tiempo hasta casi al final. Y me has empezado... Me has pegado una reventada al final cuando me han jodido todos los aldeanos y... Hasta el minuto cincuenta y siete yo tenía más ejército. Después, tú tenías muchísimo más a partir del... No, pero igualmente, si lo ves, en el momento que me has ganado yo tenía bastante más del doble de que ejército que tú. ¿Dónde? No, no. El ejército es el color... Ah, vale, vale. Entonces, no. Entonces, wow. Entonces tú me has ganado por bastante. Es que yo tenía población... Si militares tiene que salir. Tenía un ejército de ciento cincuenta y siete y tú de ciento... Ya, bastante. Bueno, tú, que... Vamos a dejar el vídeo y hasta la próxima.